Ahora invitamos a todos los solteros a pasar por el ritmo ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí Y toda la gente que tiene cierra, vale arriba, vale arriba, 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 no para arriba ¡Eso! ¡En animación fue un ritmo, se le acciona! ¡Ay, cuando me conocí a Raquel! Se carangaban todos arriba Para mirar la alegría Se llevaba frente a toda la esquina Yo la llegué a mi cara Ay, pero solo no me animaba Si hasta el café Y el que tú me sientes Todo el que está diferente Todo el que está diferente Bailando toda la noche Ay, pero solo no me animaba Si hasta el café Y el que tú me sientes Todo la lucha en el ar Y listo a los hijos Todo la lucha en el ar Dispulso a los hijos Todo la lucha en el ar Y listo a los hijos Todo la lucha en el ar Y listo a los hijos Pasar y el partido Seguir otra otra casa Ya revelar Lo lograr Y listo a los hijos 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 No los escucho Dice que ya pasaste a mí Pero más fuerte No le vi por nada Ya no sé Ya no sé No me importaba Y nada de noche Y nada de noche No me importaba No me importaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!